Sí, diríamos al comienzo no es necesariamente marcarlo como patológico. Los primeros que se dan cuenta son los convivientes, ¿no? Como marcan, mirá, estás dejando esto, y hay como una carga de angustia en decidir qué hacer con eso, en asumir la renuncia a esto, como decía el colega, el tema del desecho, como ya no cubre función, ya lo puede donar, si tiene algún valor también puede regalarlo, o colaborar con alguien que necesita, pero hay una carga que está rodeada como de angustia a dejar eso, a renunciar a ese objeto, ¿no es cierto? Entonces allí ya es la posibilidad de empezar a revisarlo, compartirlo. Cuando ya, por ejemplo, el consejo de Che empezá a deshacerte un poco, y vemos que genera cierta angustia el hecho de tener que deshacerse, ya ahí podemos empezar a notar... Es para decir qué está pasando, incluso hay modalidades, hay algunos grupos que plantean, de distintas orientaciones, que plantean que a determinadas fechas hay que deshacerse, cuestiones viejas, según fecha del año... Cuestiones energéticas. Exactamente, sacarse algunas cuestiones, algunos se sacan demasiado. Claro, bueno, ojo con lo que se saca, ojo con lo que terminamos descartando, puede ser mucho. Entonces, pero han puesto, se ponen fechas... Claro, pero está bueno esto, tenerlo como conducta, como hábito, decir, cada 21 de septiembre me voy a deshacer de todo esto que me estoy sobrando. Hay religiones que lo utilizan también, como una forma de dejar lo viejo, sacar lo viejo, o sea que hay toda una carga con respecto a qué se hace con esos objetos, que tienen una relación, que bueno, hay que ver cómo está lo singular, la particularidad y la historia de cada uno con respecto a cómo se cargan los objetos, si ha habido soledades muy complicadas, desamparos muy tempranos, falta de vínculos, de contención, presión de los grupos, digamos, familiares con respecto a inmigrantes, eso creo que es muy importante en países como el nuestro, que han venido muchas inmigraciones muy desposeídas. Claro, creo que también es algo de una generación anterior a la nuestra, ¿no? Claro, muy desposeídas. Nosotros lo podemos notar en generaciones anteriores a la nuestra, mucho más. Que han tenido sufrimiento, han desposeído de su lugar de origen, de territorio, de objeto, de cultura. Entonces cuando han venido es casi compulsivamente a apropiarse para recuperar identidad, recuperar poder, prestigio y todo es como que con los objetos eso de algún modo empieza a dar lugar social, presencia. Pero llega un momento cuando ya eso ya no sirve. Lo urbano, yo pondría en duda que es solo urbano. También en el campo hay lugares de desechos bastante grandes. No es solo una cuestión de vivir en sociedad, digamos. Creo que nuestra generación está más vinculada a las compras compulsivas, al comprador compulsivo, ¿no? Que acumula por comprar, por como decía también en el informe, esto de aprovechar ofertas o esto de que cada dos o trece al año te mandan la superoferta o el día... El Black Friday. Exactamente. Hot Sale, Black Friday y todo eso. Que bueno, como no puedo aprovechar, como no... ¿Cómo no voy a comprar algo sin tener oferta? Digo, pero es el razonamiento, ¿no? Y entonces yo creo que la acumulación ahora de esta generación viene más por el lado de por compra. Y fíjate también, hay que tener en cuenta que las mujeres pensemos, por ejemplo, qué cosa más linda que tener un placar enorme. Un placar... No tengo nada que ponerme, es la frase. Claro, no tengo que ponerme a donde puedo guardar mis cosas, ropa, todo lo que sea. Ahora, digo, eso, el placer de decir tengo un placar, tengo una habitación destinada exclusivamente para guardar mis cosas, ¿no? Pero estamos en el chiste, Cayo, ¿no? Porque dice, tengo ese placar y la mujer dice, no tengo nada que ponerme. Porque, digo, para rescatar el lugar del vacío, que ningún objeto, por más que tengamos tres placares, va a ser el que uno quiere. Lo digo para poder inaugurar el terreno ese de dejar de cargarle el objeto tanto poder. Claro. ¿No? Y ver si podemos soportar un poco. No me va a mejorar el objeto, sí, sí. Sí, está lindo, qué sé yo, pero es eso, ¿no? Decir, porque para estos lugares que empieza a ocupar en extremo el objeto, y por ahí lo vemos en las madres o los padres, que nos cuesta soportar que al chico le falte algo. Eso es algo que se ve mucho, ¿no? Entonces está esa cosa de suministrarle que no le falte nada. Al revés, es acompañarlo a que pueda arreglársela con lo que le falta, arreglársela con despegarse. La culpa de la ausencia reemplazada por el objeto, ¿no? Digo, la ausencia o presencia del padre con la tablet o la playstation, digamos. Pensaba que esté mal la ausencia o presencia, cuando no está mal, porque también el amor, el amor es poder ceder, es dar lo que no se tiene, entonces, si no podemos ceder soportando ese vacío... La ausencia justamente da lugar al símbolo, al reemplazo del otro, a la creatividad, a la creación. Yo, siguiendo con lo de Guillermo, con el tema de ahora, las nuevas generaciones, justamente el exceso de esto, llenar vacíos con objetos, el consumismo compulsivo, incluso no usar objetos nuevos, dejarlos acumulados y sin uso, y además está valorada la capacidad de desecho. Claro. Que es, como diciendo, también cambia, tira... Claro, todo es obsoleto. ...también valorado como... Hasta el próximo marzo, este es miércoles, perdón. Hasta el próximo miércoles, Lau, hasta el próximo miércoles. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a cambiar de ámbito, nos vamos a ir del living hacia la mesa, hoy, mesa de tendencia, ya están todos los invitados, ya están todos los protagonistas en la mesa esperando. Ahora, un poco de música, para cortar, para distender, suena en el escenario de Cinco Noches, Sabor Canela. ¡Aplausos! Que más tiemblo hasta la pera, no me miro ni al espejo, diciéndome, buscándome, mutándome, me miras, que me miras, va y destinado al recuerdo, con tus pasos desconfiados, diciéndome, buscándome, mutándome, me miras, que me miras. Ya, Rosita, te pasión, deshojándose mi plaza, sulfatando el caminar con su sangre. Rompe tu caparazón, yo sostengo con mi fuerza la alegría de seguir sin buscarte, sin buscarte. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Sabor Canela Sonando aquí en Cinco Noches, cerrando esta primera parte. Ya estamos ubicados en la mesa, están los invitados, estamos, como siempre, todos los protagonistas, que formamos parte de los miércoles de Tendencia. Corte cuando volvemos, muchísimo más.